Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Donde libre es la historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Tú eres enamorado Te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otros nidos Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Bueno Laura, ¿qué pasa entre ustedes? Mira, hemos preparado una gala para la próxima Si pasamos esta Que vamos a hacer una gala explicando lo que pasa Catarsis Catarsis, vamos a hacer una catarsis Muy genial Muy genial Angel, me parece que lo que tiene Pato Lo conozco de hace bastante tiempo Es bronca acumulada Tiene cosas para decir en el buche Y no las puede decir Eso es lo que yo siento Y como ira Como algo que te querrías explotar acá Aunque sea en el canto o algo Y te frenas Y eso te va achicando Te esquivariza Todo lo que entra tiene que salir, papi Si no te intoxica Hacete un detox Lo que ha pasado es que también Por ahí entré a este certamen Con mucha expectativa Una expectativa muy alta Y es un poco frustrante Sentir que Que no Que no estamos avanzando Que de repente No la estoy ayudando a Laura A crecer Por las devoluciones que le dan Eso sí es un poco frustrante ¿Hay problemas en la elección de los temas? ¿Tiene que ver con eso también? No, yo estoy re bien ¿Quién elige los temas? ¿Eh? ¿Quién elige los temas? Bueno, la producción Entre la producción Los coach La nosotros No, en realidad Las últimas ganas Estuvieron eligiendo los chicos El equipo está encargado de elegir Este, por ejemplo Era muy difícil La verdad que era re difícil Pero dijimos No, la vamos a perder ¿Pero pudieron charlar entre ustedes? ¿De lo que está pasando? ¿Básicamente se hablan? Sí, nos hablamos Ok, bueno Algo está pasando Evidentemente La tensión está Patricio Te veo raro No, no, no Yo la dejo hablar a ella Pero son los dos parte del equipo Por eso le pregunto a los dos Sí, me parece que ella se expresa mejor que yo La dejo hablar a ella Me parece que es lo que corresponde Aparte yo siempre dije Si tuvieron que titular Las diferencias que tienen ¿Qué palabra le pondrían? Que yo no tengo No sé No sé, no De acuerdo a lo que dice él No hay manera que Laura crezca No, no, no Que soy yo, eh Bueno, eso es lo que se entiende Ya sé que vos Que soy yo el que no Por ahí no puedo ayudarla No, no, no Todo el mundo te dice Y vos sabés que cantás bien Todo el mundo te dice que cantás bien Entonces en el fondo En el interior lo pensarás Esta chica no avanza Porque no puede avanzar Pero yo más cosas no puedo dar Vos sos, qué sé yo Un cantante fabuloso Y ella es la que no avanza Y eso es lo que te da la bronca Pero bueno Sí, sí Es lo que te decía Me genera un poquito de frustración eso Que quizás no tener Tus momentos de lucimiento No Para nada ¿Qué puede pasar? No mal De hecho, no sé si te acordás Que no sé si fue en la segunda O tercera gala Que yo lo aclaré Yo, a mí me llamaron Para acompañar a Laura Novoa Y yo no tengo ningún drama con eso Antes de cantar En el último ensayo que hicimos Hay veces que me da pudor Cantar alguna frase más que ella Le dije Cantala esta parte conmigo Así no queda Como que yo me estoy destacando Más que vos No quiero eso Pero yo lo que no entiendo Es algo Digo, hay una frustración Hay un desgaste Supongamos De todo el tiempo Que llevan trabajando juntos Pero le está yendo bien Sigue acá en el concurso Seguimos acá Es un milagro Hay un montón de gente Que cantaba muy bien Y se fue ¿Qué debería pasar Para que se lleven mejor? No sé Yo me llevo re bien Vos te llevas bien Y él se lleva mal solo No, él no se lleva mal tampoco ¿No? Te lleva mal No, se nota que tiene la re onda Si me cuentan de producción Que Pato Arellano Está llorando En el baño en este momento Por esto que pasó acá ¿En el baño? Por lo que pasó al aire recién Después si tienen que cantar Lo vamos a charlar con él Podríamos, perdón Permitirle a Laura Que vaya a ver a Pato Para arreglar las cosas Ya que va a estar en el duelo Está en el baño Pero está en el baño de hombres ¿Puedo entrar? Claro, no podés entrar ahí Y bancar la puerta ¿Vos decís que arregle las cosas En el baño de hombres? No sé Bueno, ¿qué dice el jefe de coach Seba Mazzoni? Bienvenido Hola Seba ¿Cómo va? Gracias por venir Yo ya sé que me mintieron en todo O ocultaron la mayoría De los problemas que tienen Pero ayer dijiste Que es un poco profesional Que un poco lo contaron Y personal también Exacto A ver Vamos por parte Acá hay un Evidentemente un problema De lo que ninguno de los dos Está enterado particularmente Que tiene ese problema Porque Sol Que es su coach Filtró bastante Es decir Contuvo bastante Y lo sostuvo a los dos bastante Bueno, yo lo dije ayer O sea La coach era la mediadora Sí Los mambos que tenía cada uno Es decir Laura iba con algunas quejas A Sol de Pato Pato iba con algunas molestias A ver Lo que Laura estaba sintiendo Hablo por lo que yo hablo Constantemente con todos los coach Es que Pato no estaba al 100 Como estaba en otras galas Como que ya le costaba Nosotros tenemos ciertos truquitos Que hacemos para Sostener un poco a Laura Como Una mirada es una entrada Una mano Es la nota aguda Otra es otro lugar Es decir Pato estaba entregado Al comienzo La soltó Estaba un poco Y Laura lo empezó a sentir Eso Y Pato también empezó a sentir Que en la única gala Me contaron que Laura No va es bastante intensa Que por ejemplo A las 12 de la noche Lo llamaba Pato Y le decía Che me cantás la canción Así la empiezo A practicar Es cierto Laura es obsesiva De su trabajo Como muchos Obsesiva queda mejor Que intensa Aprendí mucho En este programa Estoy aprendiendo mucho La confesión Laura es muy obsesiva De su trabajo Como muchísimos Y bueno También eso se vio afectado En que por ahí Si vos a Pato Hace dos meses Le decías Grabame la canción A las 12 de la noche Te la grababa Y ahora dijo No A las 10 de la mañana Y eso Laura Lo empezó a notar Pato Arellano No es un esclavo De Laura Novoa Y ayer en la nota Laura me dijo Que Pato empezó A ensayar dos obras Y que le está dando Menos bolas A ver vamos a escucharla Laura Novoa A callar mucho No se la jugó Pero en la nota Me parece que Se anima un poquito Bueno Lau Recién lo decían los chicos Que había estado Pato Llorando en el baño Nosotros recién le hicimos notas Estaba No se si hay como desconsa ¿Verdad? El baño estuvo Un rato largo Eso es cierto Yo lo vi salir Con los ojos llorosos Si lloró en el baño No lo sé No tengo idea De verdad No tengo idea Él siente que lo dio todo Que ya no sabe Qué hacer Que no sabe Qué pasó Que No sé Cómo No sé cuál es la palabra Él dice frustrado Creo No a ver No entiendo yo mucho Lo que pasa Creo que sí De verdad Y además de verdad No peleo yo con nadie No sé pelear No me gusta O sea No sé Si él se siente frustrado No lo No lo No lo expresó Digamos Tendría Puede hablar con la producción O con No con vos igual Supongo primero Sí pero si es por la elección De canciones Los temas que son Para elegir En general Tiramos todos 20.000 canciones Todos tiramos canciones Sol tira 10 canciones Yo tiro 10 canciones Pato tira 10 canciones Y de las que Más o menos Sol estaría también Tristísima Digo Porque ella conoce temas Por ejemplo Que yo No conozco Y hay algunos Que si yo Que soy la que no sabe cantar Tengo que estudiar el tema La coach prefiere Que no Que sea un tema Que yo más o menos Tengan el oído O sea que en realidad Todo Algo puntual Lau Porque a mí Ponerle Este rumor Me llegó recién el viernes Digo Antes no había No sé Nada Mirá Yo creo que él Está ensayando Dos cosas De teatro Está Debe estar como Estresado él De todo lo que le está Trabajando Y quizás esto No le está rindiendo Como él quisiera Pero también le rindió Porque está ensayando Dos obras de teatro O sea que está buenísimo Y después El lucimiento vocal De él Creo que es buenísimo Que todo el mundo Se lo destaca Que bien cantás Que bien cantás O sea que Quizás Si quiere otra canción Pero no es que Él tampoco dijo Quiero esta canción O sea tiró como Tiramos todo Cien, doscientas Trescientas La que sean Y después hay que Buscar una La próxima Quizás no tiene Tanto lucimiento Porque es muy Pimpinela ¿Viste? Pero todo esto Me lo estoy También con pantallas Y otras cosas Porque a mí me llegó También eso Como que decías Todo vos Y que él Las pantallas Yo siempre les dije A ellos Tanto a él Como a Sol Que se yo Che Por ejemplo Cuando era Hasta la de O sea La última Que hicimos Che Quieren poner ustedes Amigos de ustedes Que se yo Y no No es así Él igual marca Siempre que La famosa También sos Vos Y eso Lo entiende Y bueno Quizás eso Le cuesta Le cuesta llevarlo Que se yo No sé Yo no puedo hacer Una canción Para que él se luzca Porque no Porque no me da La garganta Y no me da El cuero Digamos Bueno Pato Que No sé Se vivió Una situación Muy tensa De afuera También se vivía Tenso Pero quiero saber Cómo lo viviste Vos Porque Qué es lo que Se vio tenso Se los vio Como energía tensa Entre ustedes No sé No sé Somos dos seres humanos A los dos Nos pasan cosas Quizás los dos Teníamos Distintas expectativas Con el certamen O Distintas energías O Lo que sí te puedo Decir Es que Algo que yo Percibí Desde un comienzo Que es que por ahí Nos gustan Diferentes cosas Que eso Ni siquiera me parece Algo malo Hasta Yo pensé que por ahí Nos podría Jugar a favor ¿Pensicalmente eso? Sí Diferentes cosas Sí, sí, sí Jugar a favor La diferencia Viste Como que eso Nos podía Dar cosas Sí, potenciar Como sacarme a mí De mi zona de confort Y Ayudarle a ella Para que esté En su zona de confort ¿Entendés? Y quizás no sucedió Es lo que intenté decirle a Moria Que por ahí Me siento un poquito frustrado Con respecto a eso A mí me pasó que Yo entré a este certamen Al primer Zoom Que tuvimos con Laura Entré con una Un papiro De 300 canciones Porque yo soy así En el afán De querer ayudar Viste Y proponer Y entré muy cebado Y con muchas ganas Y con mucha energía Y me di cuenta Que ella me dijo Pará, pará, pará Ese es tu estilo musical Y tiene razón Y tiene razón Es como que Después como que Está bien Pero algunas ¿Ya cuántas galas van? Diez Diez galas Ninguno de esos temas Pudo Les quedaba bien Ella siempre tenía Como una propuesta Y yo entendí Que mi labor Era acoplarme a eso Ella es la famosa A mí me convocó La producción Para acompañar a Laura Y siento que es lo que estoy haciendo Ahora es cierto Porque Bueno, esto lo contó Cintia hoy A mí el viernes Me llegó también Una información parecida De como que vos Estabas cansado De que nada De lo que vos dabas Se tome Más allá del repertorio Ideas de pantalla Ideas de puesta Como que todo Lo decide Laura Yo he sugerido 1500 cosas Es lógico Que no se tengan En cuenta todas Porque te repito No, pero alguna Estoy Aparte también Estoy un poco Un poco acostumbrado A A A dirigir Viste espectáculo He dirigido cosas Sos muy de teatro También Digo El musical Teatro También tengo mi banda Dirijo a mis músicos Entonces por ahí Pero te repito En el afán De querer que todo salga bien Viste De proponer 1500 cosas Y después darme cuenta De que Le corresponde a Laura ¿Entendés? Elegir lo que a ella Le quede bien Lo que ella Lo que ella más tenga En su cabeza En cuanto a letras ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? No sé ¿Cuál sería? Estoy trabajando mucho Gracias a Dios Estoy muy agradecido También al cantando Por todo lo que me dio Y si nos toca Irnos hoy Pero ya estás despidiéndote Taparon un montón Vienen Como vos decís Van ya ¿Qué número de gala? 9, 10 Creo que 10 Creo que 10 ¿Un fin de semana tenso? ¿Un fin de semana difícil? No porque de hecho No ensayamos los fines de semana ¿No hablaron en el grupo? ¿No hubo tensión? No, no, no Los ensayos con Laura ¿Cómo vienen siendo? Bien Muchas veces que hablé En el programa Sentí que por ahí Y me quedaba mal ¿Viste? Como sentía que me estaba desubicando Que la que tiene que hablar es ella No yo Mirá Ahora que decís eso Me estoy acordando de Janina Que te trató de cartonero Y ahora te estaba defendiendo en Twitter Decía Que diga Déjenlo Que diga pobre Que ya no se la banca más Que Laura es infumable ¿En serio? ¿Es verdad esto que dice Janina? Que no la bancas más a Laura Que es infumable No No, para nada Para nada No es así Yo intenté siempre ayudar ¿Viste? Como siempre ayudar Y siempre proponer cosas Y por ahí Por ahí propuse demasiadas cosas Al p*** Porque había que ser más Más expeditivo Y como lo que estamos haciendo De ir a las canciones Que Laura sabe ¿Viste? Para que sea como todo Más fácil